¡Gracias! ¡113 betwiens de caldón sobre el tonio! ¡1 3! ¡Venga, Tim! ¡La próxima! ¡1 3! ¡Venga, Sérgio! ¡Pepe! ¡Venga, Sérgio! ¡Venga, va! ¡Venga, Joan! ¿Cuánto? Sí. Pepe, me lo voy. Tiene tanta carga, ¿no? Ya sé cómo va. ¿Qué calculamos? Un par de horas? Yo creo que sí. Vale. ¡Dale, amor! ¡Dale, amor! ¡Dale, amor! Dale, amor, crea una granja. Yo quiero que la verdad, quiero que la verdad. Le damos a la protecione. Pero con la la espalda, no hay barrio. No importa lo que creemos, siempre estamos made de greed. Este es mi reino, viene. Este es mi reino, viene. Cuando me prende mi Aqui. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!